Hoy, en el podcast de Misterios en Resolver, relataremos el misterio del Beata. Nos escribe uno de los protagonistas, un antiguo alumno que presenció los sucesos. Es una larga historia perfecta para una noche tenebrosa como la de hoy. ¿Nos callamos? ¿Nos callamos? ¿Sois tan amables de callaros? Gracias. A ver, me gustaría que echaréis un vistazo al suelo. Debería daros vergüenza. Las señoras de las limpiezas se han negado a limpiar esta clase, y por supuesto con toda razón. ¿Os parece normal que el suelo esté así todos los días? No es nada normal. Las señoras de la limpieza tienen que hacer su trabajo, pero el justo, el normal, no estos añadidos que hacéis vosotros, con todo tirado por el suelo. Así que hoy, os quedáis todos a recoger la clase. ¿Entendido? Otra vez castigados. María José se pasa a veces. Puf, ya ves. Lo bueno es que ya terminamos. Ey, está oscuro. ¿Qué horas ya? Pues no lo sé. La verdad es que cuando llegue a mi casa me va a caer la del pulpo. Bueno, vámonos ya. Sí, vámonos mejor. Callaos, ¿habéis escuchado esos músicos? Tío, no metas miedo que luego me entra un trauma. Que no, que no es mentira. ¿Veis? ¿Otra vez? El armario. Están en el armario. Eh, yo no los abro. Lo echamos a suerte. Mierda, me tocó. Bueno, allá voy. Una, dos, tres. ¡Hostia, la que me parió! ¡Me cago en todo! ¿Qué es eso? ¡Mirad! Están saliendo del armario. ¡Corred! ¡Sállate, payaso! ¡Pero corre, es un normal! ¡Corre, joder! ¡Que parecen muertos! ¡Todos a la ventana! ¡Todos a la ventana, joder! ¡Que hay uno detrás que tiene la ventana! ¡Corre! ¡Eso, entretene! ¡No! ¡Aquí de todos lados! ¡Vamos! ¡Rápido, a la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! Basado en hechos reales. Basado en hechos reales.